Daniel Luna, sí, él es referente, uno de los camioneros de pies descalzos. La verdad que un espacio solidario increíble, que realmente la viene laburando y mucho. Podés encontrarlos a través de las redes sociales para colaborar poco, mucho, lo que puedas, lo que tengas, y colabora. Escucha lo que desea Daniel respecto al trabajo que vienen haciendo. Bueno, muy buenas noches, Daniel. Gracias por recibirnos. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar con vos a través de lo que es la gestión, creo yo, de un amigo en común que tenemos, como lo es el Chimifus. El Chimifus, sí, correcto, exactamente. El colo. El colo, sí, sí, sí. Y que tiene que ver con esto de la solidaridad particularmente, ¿no? Correcto, correcto, sí, sí. Un poco el tema de, más que nada, solidaridad. Ayudar al que menos tiene o al que está necesitando una mano en el momento, digamos. Bueno, contanos un poco, primero, acerca de vos. Bueno, ¿cuántos años arriba del camión? ¿Qué es lo que haces? Bueno, arriba del camión estoy de los 18 años, tengo 46. Bueno, me llamo Daniel Luna. Soy pampeano. Vivo hace muchos años en Buenos Aires. Por cierto, te agarré un camión acá en Buenos Aires, que era mi sueño, y me dediqué a esto, que es lo que más me gusta. Hice ya mis raíces acá, ya hace varios años, ya tengo dos hijos. Y, bueno, una familia muy linda, por suerte, que es la que me apoya en todo esto. Y muchos amigos, varios amigos que también están con esto. Surgió hace, más o menos, cuatro años, va a ser para cinco, realmente. Nos fuimos conociendo por Facebook, por encuentro de camiones. Empezamos a conocernos ahí. Muchos amigos que hoy están conmigo, otros que ya no están. Comenzamos en otro grupo de camiones muy grande que hay. Bueno, un día saltó una charla con el que manejaba el grupo, que él quería hacer cosas solidarias, que a mí también me gustaba mucho. Hacía yo, pero muy poquito, por estar solo, a buenas manos cuando podía. Surgió esa charla tan linda que, bueno, a mí me gustó, me entusiasmó, y arrancamos. Hicimos un encuentro, de camiones, por supuesto, a nombre del grupo, para juntar donaciones para, en ese momento era para Santa Fe. Mira, está un año. ¿Qué año era, más o menos? No recuerdo bien, era para la primera fundación de Santa Fe, pero fue en 2014. Fue la primera fundación de Santa Fe, que fueron varios pueblos de Santa Fe, varias ciudades. Bueno, hicimos ese encuentro, salió todo muy bien, juntamos muchas mercaderías, realmente, muchas donaciones. De la gente, la gente se prendió. El camionero por sí es solidario. La familia del camionero siempre está traiendo una mano a él. Es como que, más allá de que anda arriba un camión, ve situaciones complicadas de gente, más que nada en la ruta, en los pueblos, que a veces están necesitando algo. Ve esas cosas, el camionero le... Es como que lo va mamando, viendo todas esas situaciones feas que a veces se las encuentra, de chicos pidiendo, vendiéndote alguna cosa autóctona que hace de, digamos, del pueblo. Y bueno, siempre como digo, fue solidario. Y esa vez se juntó tanta mercadería que también se ayudó al impenetrable. Se fue una semana a Santa Fe, a la inundación, se llevó esas cosas con este muchacho que era el que manejaba el grupo. Él tenía una 4x4, en el cual él podía moverse también. Le juntamos dinero, le juntamos combustible y bueno, fue. Y ahí fue cuando arrancamos. La verdad que fue muy lindo. Nos entusiasmamos, quisimos hacer más. A la otra semana se fue al impenetrable. Ayudó en el interlocal también. Y ahí surgió todo. Después sí estuvimos 3 años en ese grupo, en el cual por diferentes formas de pensar y de hacer las cosas, decidimos abrirnos. Decidimos abrirnos. Y bueno, así fue como nació Pie Descalso. En honor a esos chicos que nos encontramos en lugares inhóspitos, que están descalzos, que no tienen que ponerse en los pies. Y salió ese nombre de por sí, en honor a ellos. Qué lindo. Qué lindo en realidad el hecho de la gesta solidaria. Y qué interesante esto que dijiste en un momento que tiene que ver con el contacto con la realidad, con ver la realidad. Eso es una premisa innata del camionero, ¿no? Que en realidad palpa lo que pasa día a día, porque precisamente está ahí, en la calle, ¿no? Donde pasan las cosas. Exactamente, exactamente. Más que nada el que viaja, el que entra a pueblitos donde no hay mucho, donde todo les cuesta vivir. Ahí ves muchos chicos en la calle, como te he comentado, queriéndote vender algo, tratando de subsistir de alguna manera. Se acerca siempre el camionero. Que a veces hay videos donde hay chicos que se acercan del camionero a conversar, a tratar de sacarle, aunque sea un pedazo de pan, una galleta, algo que pueda pasar el día. Porque hay muchos chicos, los chicos, gente grande también. El camionero al ir de pueblo en pueblo ve las miserias que hay en algunos lados. Que a lo mejor hay gente acá, no digo solamente en Buenos Aires, hay muchos lugares que también, porque hay provincias donde se concentra mucha cantidad de gente, en las capitales, estas cosas no las ven. Y cuando ven gente indigente, para ellos es algo, digamos, como que no les llama la atención, porque no viven eso, no lo están viviendo, no se meten. A ver, ¿por qué está así? En las grandes capitales por ahí no se ve tanto. Ven una villa y, digamos, corren. O se van, no quieren acercarse tampoco. Hay distintas realidades, hay distintas realidades. Hay gente que vive así porque le gusta, gente que lamentablemente no tiene otra forma de vivir que sea esa, y bueno, el camionero trata siempre de dar una mano. La gran mayoría, la verdad que, si te podés hablar con muchos, creo que te irían lo mismo. A veces sale de la nada, ves a un chico que tiene poca ropa y hace frío, y lo primero que haces es agarrar tu propia campera y hacelada. Digamos, situaciones que muchos le han pasado, por ahí no se ven tanto, para algunos te las cuentan, otros te mandan un videíto, y eso te llama al corazón, y tienes una gana a veces de hacer algo. Sí, totalmente. Dani, preguntarte qué ha sucedido en estos meses de emergencia sanitaria, donde, bueno, al margen de la incertidumbre y de estar cuidándonos, nos ha complicado la vida a todos, ¿no? Bueno, cómo han podido atravesar toda esa situación, y si es que efectivamente han podido estar activos desde la solidaridad. Mirá, el año pasado, la verdad, fue muy lindo. Fue un año donde le pusimos mucha garra, y por suerte hemos ayudado a muchos merenderos. No nos ha costado tanto como este año. El año pasado fue muy lindo, hicimos cosas para Día del Niño, juntamos juguetes en el colegio, hemos ayudado con otros chicos a ir a Santiago del Estero, a llevar cosas, que hoy no lo podemos hacer, lamentablemente, por tema infraestructura, por tema dinero. Y cuando terminó el año, lo que hicimos, tomamos unos meses, como para descansar, porque realmente todo sale de pulmón. Sale de nuestros bolsillos, de venta de alguna rifa, de gente amiga que nos da una mano. No podemos llegar ahora a las provincias, pero sí nos movemos dentro de la ciudad de Buenos Aires, en lugares complicados, Ezeiza, José C. Paz, Moreno, Terqui, Pilar, zonas donde, digamos, hay gente que está necesitando o merenderos. Realmente cuando empezó la pandemia, estábamos complicados, no estábamos funcionando bien, porque, bueno, el país no la estaba pasando bien tampoco, porque realmente, más allá de que nosotros tomamos vacaciones, digamos, que descansamos un poco, el país venía de, bueno, de arrancar otro gobierno, con problemas económicos con todo el mundo. Realmente nosotros, varios de los chicos que estaban en el grupo, hoy están con trabajo, pero en esos meses había varios que estaban sin trabajo, el cual, por suerte, sí están. Y veníamos complicados, pero arrancó la pandemia, y digamos, como que se empezó a sumar un poco más de gente. No estamos muy activos, pero sí, digamos, estamos en un punto medio. Por suerte, hicimos rifas, juntamos dinero, nosotros tenemos una cuota solidaria que hacemos nosotros, porque es un grupo de WhatsApp, dentro de todo, hablamos con la familia, y la familia habla con algún amigo, le comenta esto. Entonces está la posibilidad de que alguien nos dé un dinero, mínimamente, porque nadie se le pide un monto, por ahí son 50 pesos, por ahí son 100 pesos, se ponen en una cuenta, es una cuenta manejada por dos personas, son dos cuentas, digamos, realmente, y después se junta el dinero y se compra en mercadería. Se va un mayorista, o hoy en día, hoy en día, por tema pandemia, estamos, nos estamos comprando por internet, o sea, hablamos por internet, por WhatsApp, hablamos con una distribuidora, y eso nos trae. Entonces nosotros ahí... Están bastante organizados. Dentro de todo, sí, nos ayuda mucho la familia, porque nosotros estamos muy arriba del carnal todo el tiempo. Realmente, hay chicos que trabajan en la ruta, tengo gente que es de Daniel Serri, de Bahía Blanca, de Río Colorado, hay chicos que son de Rodríguez, de Moreno, estamos muy esparcidos, hay de Seiza, y hay mucha gente que está continuamente yendo y viniendo en la ruta, entonces, por ahí, nosotros hacemos mini campañas también, hacemos mini campañas, por ejemplo, alguien nos avisa que, que tu mente, no sé, porque ha pasado, se le prendió fuego la casa a una persona, a una familia, y no tiene nada. Entonces nosotros hacemos mini campañas, hacemos una publicación, la pasamos por Facebook, la pasamos por WhatsApp, la tiramos, y empezamos a hacerlo que todo el mundo lo vea. Y nosotros nos encargamos con otros vehículos de los fines de semana, que es los que estamos acá haciendo locales en Buenos Aires, de movernos y buscar las cosas. Vámonos, movemos, buscamos las cosas, las guardamos en mi casa, las guardamos en casa de otro muchacho, amigo, o de otro, siempre buscamos la forma porque no tenemos un igual específico. Entonces, después hacemos un, como un inventario de lo que tenemos, nos organizamos para ir, siempre, siempre, es fin de semana porque es el día que más, digamos, menos complicado tenemos, hablamos con la persona y le llevamos las cosas. Es una ayuda, es un paliativo, no le construimos la casa, pero, claro, es una mini ayuda que, en el momento que la están pasando, que no tienen nada, todo sirve. Sí, seguro. Daniel, para aquellos que nos están escuchando y que por ahí tienen la posibilidad de colaborar, ¿no?, a través de alguna donación, poco, mucho, todo sirve, ustedes están ubicables a través de las redes sociales, ¿no?, como me decías. Sí, sí, tenemos Facebook que está privado, pero nos pueden mandar solicitudes, ya estamos, por supuesto que en el Facebook pasa de todo, ya no, ponemos las cosas que hacemos en el Facebook, pero los chicos también, por ahí, hablan del tránsito, una foto, una cosa, otra, y no se habla, específicamente de lo que hacemos. Claro. Entonces, lo que hemos hecho es una página de Instagram, que es numeral pie descalzo, donde ahí cargamos todo lo que se hace. Ahí solamente hay fotos de lo que se va haciendo. las campañas, a la gente que nos está ayudando, lo más recomendable es tratar de ubicarlos a través del Instagram. Claro, del Instagram, si no, también nos pueden contactar, igual por Facebook, por Messenger, o por Facebook, y nosotros, cuando nos tratan de contactar, nosotros después nos contactamos con esas personas. Siempre es bueno recibir algo, así sea lo más mínimo. siempre decimos que si el colchón no te sirve más, en vez de tirarlo, no llames. A lo mejor no es un colchón cinco estrellas, pero sirve para alguien que no lo tiene, que tiene el primer fuego de la casa, no te digo. Hemos tenido hace poquito una situación que nos, la verdad que nos rompió el corazón. José C. Paz, una señora que lamentablemente tiene diez chicos, todos en realidad, digamos, 11 realmente, son diez nenas y un varón. La señora fallece con el tema del COVID hace dos meses, y no tiene papá. Esa situación, nos lo comentan, una persona que es la que maneja un merendero, José C. Paz, entonces nos avisa, porque siempre esa gente nos está ayudando, ya nos avisa, miren, hay una persona allá que está necesitando, o nos dicen, miren muchachos, nos estoy quedando sin mercadería, qué pueden hacer. Si podemos, porque no es que sacamos mercadería o sacamos donaciones de la galera, se va todo un proceso y un laburo enorme. Nosotros estamos, como te dije, muchas horas arriba de Canón, hasta 18 horas arriba de Canón, toda la semana, entonces se complica, a veces nos cruzamos uno con otro, nos tienen las donaciones, nosotros en fin de semana las juntamos, y no podíamos ubicar la casa donde estaban esos chicos, nos tardamos casi diez días, hasta que los conocimos, son diez nenas y un varón, como te digo, la nena más chica tiene tres años, y bueno, por suerte con la soledad de la gente, una mini campaña que hicimos, pudimos llevarle bastantes donaciones, que entonces todavía también ropa, porque ellos no tenían nada que ponerse, por suerte nosotros, bueno, por sí también les hemos agradecido, y hoy también, en esta conversación que tenemos, quiero agradecer a toda esa gente que siempre nos ayuda. fue muy lindo poder llevarle esas donaciones, ya fuimos dos veces, ahora dentro de un par de semanas, vamos a volver a ir con más mercadería, que nos volvió a donar la gente para ellos, no les simplificamos la vida, pero bueno, le damos una mano. que nos colabora, sí, totalmente. Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación, el contacto de acá en más, por supuesto, los canales del Borne a disposición, para todo lo que quieran posibilitar, visibilizar, inclusive, ante cualquier campaña, bueno, mensajito de WhatsApp, llamada telefónica, y lo visibilizamos, y lo comentamos a través del programa, si te parece. Dale, Valeria, quisiera, ante todo, si me permitís, agradecer a todos los amigos, que en el primer momento nunca dejaron de creer en este grupo, en darme una mano, porque me dicen que soy la cabeza del grupo, pero para mí son todos, porque todos nos damos un tiempo para hacer algo, agradecer a todos los amigos, a toda esa gente que nos conoce, que nos da una mano en cada campaña que hacemos, se las hacen a ustedes, por esta entrevista, así nos hacemos conocer un poco más, y bueno, a ver si nos cuesta menos a ayudar a la gente, que quisiéramos ayudar más, ojalá, este año pase, lo más rápido posible, porque es un año malo, y que el año que viene podamos ayudar a más gente. Te agradezco por la entrevista. Bueno, un gran abrazo, a través tuyo, a todo el espacio, un gran abrazo, gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Estás escuchando, El Borne.